Hola Aquamigos, buenos días. Miren, así amanecieron los goldfish. Este es el acuario de 80 litros. Y los goldfish de aquí ya andan bien activos. Hasta parece que ya andan comiendo. Ahí se ve el puño de golfitos. Y también se ve el puño de ostracos acá, miren. Aquí en este caracol gigante. Miren, voy a hacer zoom. Miren todos los ostracos que van a ser comidos. Hola chicos. Les espera un fin agradable. Agradable para los goldfish. Es agradable para ellos, pero no saben. Y hay muchos más, miren, 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 miren esto. Miren cuánta comida chicos, lo que les espera. Vamos a ver cómo se desarrollan los alevines de goldfish. Comiendo ostracodos. En este acuario prácticamente no les voy a echar nada. Así los voy a dejar como si estuvieran abandonados. Para que ellos solitos sobrevivan. Y este es el acuario que estoy preparando para los alevines consentidos. Por así decirlo. No, es que voy a sacar unos alevines de los recipientes donde están, donde inclusionaron. Y los voy a poner aquí. Y a estos los voy a alimentar nada más con lo que es alimento. Alimento molido. Bueno, para ver las comparaciones. Cómo crecen los alevines alimentados por ostracodos. Los que comen artemia. Y los que comen alimento seco. Bueno, eso es todo. Sigan las actualizaciones. Sigan las actualizaciones. Sigan las actualizaciones. Sigan las actualizaciones. Gracias.